Mi brujita favorita. Yo me siento parte de las brujas de este planeta, pero yo sé que tú eres una bruja profesional. Yo soy bruja media, pero tú ya tienes práctica. Lo único que nos diferencia es el tiempo de experiencia. Nada más. Todo, tenemos un poco de brujos, un poco de intuitivos. Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar algo súper padrísimo que yo sé que les va a gustar muchísimo. A mí por ahí sí me pueden apoyar con la pantalla. Bueno, vamos a hablarles acerca del origen de los días y el por qué se llaman, cómo se llaman. ¡Wow! Oye, con eso sí me hace perpleja. Se lo dije un poquito antes del corte, pero bueno. Resulta que los planetas en el orden caldeo, o sea, en la antigüedad, se observaban por medio nada más de los ojos. No había telescopios, no había vidrios, no había espejos, no había absolutamente nada que nos pudiera ayudar a encontrar más allá de la galaxia. Meramente observación. Entonces, ¿qué se veía en ese entonces? En ese tiempo se creía, del lado izquierdo vamos a ver un diagrama en el cual se creía que la Tierra era el centro del universo. Claro, es lo único que pensábamos, pero tú te imaginas pasar todos los días el Sol y dices, oye, pues yo soy el que no me estoy moviendo. Se está moviendo el Sol y se están moviendo los planetas. Bueno, resulta que hay un personaje que ustedes pueden conocer por la escuela, Nicolás Copérnico, que en el siglo XVII, él establece un orden en el que dice que no, la Tierra no es la que está en medio, sino es el Sol. Entonces, claro que lo condenaron por haber dicho estas blasfemias, claro, y lo bien importante es que quedamos ahora con este modelo que se le conoce como heliocéntrico, en donde helios, el Sol, está en medio. Entonces, vamos bien, ¿verdad? Todo bien. Vamos bien con la clase de astrología. Bueno, vamos a comenzar entonces con los nombres de los días. La Luna es este astro que rodea la órbita de la Tierra, generando efectos gravitacionales dentro de este lugar. Ustedes lo ven en el agua, lo ven en el cambio de ánimo, incluso hay brotes psicóticos y más accidentes en las lunas llenas. Exacto. Representa las emociones en la astrología, a lo instintivo, a la energía femenina, la relación con la madre y las manifestaciones de la maternidad y el cuidado del otro, como yo cuido a los demás. Marte es el cuarto planeta de sistema solar conocido como el planeta rojo, por el hierro que mayormente predomina en su superficie, por eso es que se ve rojito, ¿no? En la astrología representa al dios Marte, los metales, la guerra, cómo tú llevas a cabo tus acciones y la manera en que ejerces las acciones, si voy o espero que vengan por mí, ¿me explico? Luego conocemos el planeta de Mercurio, planeta que se encuentra más cercano al Sol. La órbita es de 88 días solares, o sea, 88 días de los nuestros, por eso es que se considera el planeta más rápido. El dios Mercurio o Hermes se asocia a este arquetipo. Representa a la comunicación, cómo nos comunicamos con los demás, cómo intercambiamos la información y los viajes cortos. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar, compuesto principalmente de gases en el que constantemente existen tormentas activas. Hay una tormenta que está del tamaño del planeta Tierra, ¿te imaginas la magnitud de ese lugar? No, no. Y representa Júpiter en la astrología la manera en la que nos expandemos, cómo dejamos la huella en los demás y en general cómo socializamos con nosotros. Ok. Venus es el segundo planeta del sistema solar. Su composición terrestre es similar a la de la Tierra, ¿se parecen un poquito? Sí. Y así como su tamaño. Venus es la representación en la astrología del amor, de la belleza, de los placeres y de todo aquello que valoramos. Oye, de aquí somos las mujeres, ya es que hay un dicho que dice, los hombres son de Marte. Y las mujeres de Venus por la energía de Marte, hombres y la energía femenina, mujeres. Ay, qué bonito. De aquí viene todo esto justamente. Saturno, planeta rodeado de aros de hielo y roca que son atraídos por el helio y el hidrógeno que lo componen. En la astrología, Saturno representa a las reglas sociales, cómo te desenvuelve socialmente la diplomacia, disciplina, manera en la que trabajamos, o sea, a qué nos vamos a dedicar como profesión y cómo se establecen los límites personales. Claro. El sol es la estrella más brillante de nuestro sistema solar. Calor y luz que emana, nos mantiene con vida, le da fertilidad a la Tierra, nos proporciona múltiples beneficios y también no tantos beneficios, ¿verdad?, con exceso al ser humano. En el sol, en la astrología, representamos al yo, a la identidad personal y a la relación con el padre. Ahora, te voy a pasar a esto. Ya que vimos los planetas, ya que vimos lo que representa un tanto lo que es cada uno de ellos en la astrología, estos son los símbolos de cada uno de los planetas. Ajá. El sol, Mercurio, Venus, la Luna, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Probablemente no veas aquí a Urano, Neptuno y Plutón, porque Urano, Neptuno y Plutón entraron hasta mucho después de estas teorías, cuando ya había formas de visualizar más allá en el espacio. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué tienen que ver los planetas entonces y la astrología y de dónde sale todo esto? Por los días, ¿qué tienen que ver, Raja? Exacto, mira. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio aquí. Aquí les pongo en la pantalla esta pequeña estrella. Esta estrella se conoce como la estrella caldea. Y bueno, la estrella caldea vamos a hacer lo siguiente. Se supone que si tú estás en el día, en la noche va a ser el contrario, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo empieza la semana? ¿Qué día empieza la semana? Lunes. Lunes, sí, lunes. Sí, lunes, sí. Para no hacerlo como a la antigua, ¿no? Entonces, el lunes vamos a ponerlo aquí, vamos a dibujar la luna, como está un poco fea ahí, pero se entiende, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué querría decir para ponerla al lado contrario? Al lado contrario, ¿qué día sigue? Después del lunes, ¿qué sigue? Martes. Martes, exactamente. Entonces, vámonos a dibujar el clifo de Marte. Marte, ajá. Después del martes, ¿cuál sería el contrario? Miércoles, ¿verdad? Entonces, miércoles se representa por Mercurio. ¿Te ayudo por la...? Sí, por favor. Es este Mercurio. Mira, tiene unos cuernitos. Vanely me está ayudando a dibujar. Muy precioso. Exacto. Después del miércoles, ¿qué sigue? El jueves. Ajá, jueves, Júpiter. Exactamente. El lado contrario, ¿cuál sería el lado contrario? Todos tienen un contrario, si te fijas. Muy bien, Vanely. Exactamente. En los club amigos astrológicos. Y luego, después del jueves, seguiría... El viernes. El viernes de Venus, ¿verdad? Venus. Ay, nosotras. Nosotras, la energía femenina. Y después del Venus, ¿qué seguiría? Sábado. El sábado, el contrario de... Ajá, exacto. Saturno. Saturno. Uy, esto está pasando. Sábado de Saturno es largo y es como... Ándale, mira, es el arma muy padre. Y el contrario de Saturno sería... Domingo. El domingo, exactamente. Que sería el sol. Uy, qué bonito. Entonces, si nos remontamos a los nombres de los días, es Monday, día de la luna, Martes, Tuesday, Miércoles, Mercurio, Jueves, Júpiter, Viernes, Venus, Sábado, Saturno y Domingo, el sol. Este es el origen de los nombres de los días desde la teoría astrológica. Guau, qué bonito. Vean cómo quedó, no me encantó. Excelente, Vanely. Muchas gracias. No, excelente tú, porque realmente esta explicación...